¿Qué onda Beto? Aquí estamos firmando, esto va para YouTube, la esposa. No te pases. No, esto sí va para YouTube. ¿Qué onda? Un saludo. Te pases. Bueno, vamos a empezar. ¿Sí lo subes a YouTube? Sí, sí lo subo. No, no te pases. No, no te pases. No, no te pases. No, no te pases.